Bueno, voy a hacer una especie de síntesis de mi obra poética completa. Estoy preparando ahora su edición definitiva, toda la obra, a la que voy a llamar Lizania. Lizania como representación de todo un mundo poético. Y aprovechando que mi apellido se presta a estas combinaciones. Y entonces, naturalmente, yo lo que quisiera es leer la obra completa. Pero, claro, esto, en fin, necesitaríamos, pues, no sé, una hervella de tiempo. Entonces voy a leer algunos poemas y algunos de los cuales solo leeré un fragmento. Porque de leerlos completos, por ejemplo, los picapedreros, pues ya casi ocuparíamos la mitad del tiempo. De modo que cuando leo un poema y sea fragmentario lo diré para orientación. Y si no digo nada es que leo el poema completo, como en el caso de algún sonido. Vamos a empezar. Hay cambios, hago saltos, de modo que estos poemas igual no siguen ningún orden. De modo que igual pertenecen a los primeros libros que a los últimos. A la Lizana de la Mancha o que al libro de la Soledad. Esto me parece que en este momento es secundario. Primer poema. Por la mañana soy un niño. Escribo los primeros versos. Saludo a los silencios de las cosas. Las cosas también son niños que se despiden de los sueños. Después me pierdo como niño. Solo los niños nos perdemos. Es tan inmenso el mundo. ¿Cómo no sentirse perdido? A mediodía, cuando el Sol impone su prepotencia, sí que me pierdo. Me vuelvo mudo y ciego. A las cosas les pasa lo mismo. Llega por fin la tarde y me siento perdido. Perdido en todas las cosas. Pero ya es muy distinto. Vamos perdidos por el bosque, de las sombras y de los secretos. Pero el bosque también está perdido. Pero ¡ah, qué distinto! El bosque está lleno de niños, de niños perdidos. Felices y tranquilos. ¿Qué es el hombre? Hasta que no se ha perdido. Hasta que no se sabe perdido. Las cosas y yo estamos cansados cuando llega la noche. Niños cansados y dormidos. Y llegan los sueños. Esos sí que están perdidos. Nos miramos y sonreímos. El mundo entero está perdido. Y sin saberlo, sin advertirlo, llegamos a un paraíso. El verdadero paraíso. En donde todo está perdido. En donde nada se revela. Nadie dice nada. Nada tiene sentido. Nada ni nadie espera. No existe el dominio. Maldito dominio. Ahora sí que soy un niño. Ahora sí que puedo gritar, abrazado a la inocencia. ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! Y las cosas, todas las cosas se acuestan conmigo. Todos somos niños. Y la noche, la soñadora noche, la soñadora eterna de los sueños perdidos, nos cierra los ojos perdidos, envueltos en el silencio perdido. Y escribo los últimos versos.